La actual estructura social basada en una ideología patriarcal, marcada por el sexismo y por el racismo, hace que Latinoamérica y el Caribe queden atrás como región, con un desarrollo socioeconómico muy abajo de su potencial. Esto según la ONU. Ana Carolina Querino, representante adjunta de ONU Mujeres en Brasil. Es muy importante que lo tengamos claro, para que podamos construir otro futuro, para poder, por ejemplo, discutir las otras cualidades y habilidades de la población negra. También afirmó que la interseccionalidad de los sistemas combinados de opresión determinan y condicionan la posición socioeconómica de las mujeres afrodescendientes en las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Según los datos del Banco Mundial, las mujeres representan el 50,8% de la población de Latinoamérica y el Caribe. Y pese a los avances conquistados en la última década, siguen vulnerables. Estas capas discriminatorias que pueden sobreponerse al sexismo estructural, preocupan.